Gracias por estar como siempre. Y sí, hacemos la primera del año, la primera feria de tiramisú para el sábado 19. Va a tener un costo de 300 pesos y se pueden solicitar mediante los grupos de WhatsApp o números privados o en las redes sociales o el mismísimo sábado a partir de las 10 y media acá en la institución. Hasta esa hora me decías que se pueden reservar a 10 y media del día sábado. No, esa hora se empiezan a entregar. 10 y media, 12, 30 se entregan acá a la sociedad y algunos que no han comprado, no han reservado pueden pasar tranquilamente porque hemos hecho, vamos a terminar de hacer 300 porciones. 300 porciones, ¿es la cantidad más o menos que venían haciendo en otras etapas? Un poquitito menos siempre hacíamos. Como es la primera y en enero y en diciembre, enero y febrero no se hizo, entonces como es la primera siempre apuntamos un poquitito más arriba. Bien, sabemos que es importante para todas las instituciones poder hacer algún tipo de actividad, poder recaudar algún dinero para poder solventar todo lo que es el funcionamiento de la misma. Así es, así es. Esto es plenamente, lo recaudado es para el solventar distintos gastos de mantenimiento de la institución. Bien, y una de las actividades importantes y destacables de la institución son las clases de idioma. Contanos cómo apuntan este año, cuál es el objetivo, ya hay horarios, ya hay inscripciones. Así es, también es otra novedad, lo cual ya empezamos con las inscripciones, también vía redes, vía teléfono o con las mismas profes, que es Andrea Escorta y Marcela Baldi. Los horarios son flexibles al alumno, o sea, según la profe, flexibilizan los horarios de acuerdo a los alumnos. Tampoco vienen tantas personas por grupo, sino hasta 3 a 4 personas por clase. Y esto tiene un costo mensual de mil pesos y una cuota societaria de 130. No tiene cuota de inscripción, ¿sí? Bien, el profesor o profesora es el profesor de siempre. Sí, sí, exactamente. Los alumnos ya del año pasado, que han cursado primero para segundo, segundo para tercero, ya se comunican directamente con la profe o con algún miembro de la comisión o por redes sociales o teléfono. Nosotros los vamos anotando y después coordinamos con la profe para el tema de los horarios. Gracias.